¿Te gustaría representar a los profesores ante el Consejo Directivo de la IU Digital de Antioquia? Para convertirte en representante de los profesores, solo necesitas 1. Estar vinculado a la institución como docente ocasional 2. No haber sido suspendido o destituido en el ejercicio de tu cargo o de tu profesión 3. Ser elegido a través de una votación universal, directa y secreta por el Cuerpo Profesoral de la IU Digital Descubre más en www.udigital.edu.co sobre esta convocatoria ¡Anímate a participar y postúlate!